Buenos días, vecinas y vecinos. En primer lugar, enviaros mucho ánimo, mucha fuerza y mucha paciencia para que sigamos superando juntos y juntas este confinamiento tan duro que estamos llevando a cabo para poder defender la vida. En segundo lugar, trasladaros las condolencias mías y de mi grupo municipal a todas y todos los que habéis perdido seres queridos. En tercer lugar, informaros que Más Madrid Ganar Móstoles ha enviado una propuesta a la alcaldía, al gobierno municipal, para retomar la actividad institucional. Juntas de portavoces, comisiones, un pleno habilitando mecanismos telemáticos, siempre cumpliendo las recomendaciones sanitarias, porque a estas alturas son muchos los colectivos que necesitan de sus instituciones. Pequeñas y medianas empresas, autónomos, familias, familias monomarentales y un largo etcétera que requiere de lo mejor de la política para que se produzca la gran reconstrucción que necesitamos. Nosotros apostamos por un gran acuerdo de ciudad y tendemos nuestra mano para la necesaria estabilidad municipal para poder conseguirlo.